saludo a toda esa hermosa y preciosa audiencia que nos puede sintonizar y nos puede ver ahora mismo al momento de esta transmisión mientras estamos en las afueras soy miguel sánchez ávila y bueno mientras hago algunas gestiones por aquí decidí salir en vivo para hablar verdad sobre unas cosas de verdad bien interesante en lo que compete verdad a la rama espiritual y de esto yo he hablado anteriormente inclusive precisamente de estas cositas he mencionado en nuestros clamores de oración que como bien saben algunos comenzaron desde la pandemia me han preguntado sobre más experiencias espirituales y es que pues obviamente esta semana en conjunto con otras semanas de corrido hemos estado hablando un poco de esto y es que al momento de hacer esta grabación al momento de hacer este vídeo estamos agrupando verdad algunas experiencias espirituales y próximamente vamos a tener más material literario disponible en amazon bueno mi hermano yo en la parte espiritual soy claro como la biblia es clara precisamente bueno lo que hablamos en la biblia no y hemos creído en la palabra de dios y la palabra de dios nos dice que hay un mundo paralelo el nuestro con el cual continuamente interactuamos y este mundo paralelo es la esfera espiritual el campo espiritual todo lo que sucede de verdad en la esfera física que lo vemos manifiesto es porque ya de hace rato hay un movimiento en la esfera espiritual por ejemplo si de momento todo está bien en tu casa todo está bien en el trabajo todo está bien en el hogar de momento está feliz bueno estás tan rebosante de felicidad que dice gracias dios mío y bueno por tu por tu boca por las palabras que dice eres 100% positivo te basa en las promesas de dios y dice voy a seguir hacia adelante vamos a seguir hacia adelante esto que está pasando está super y de momento la semana que viene cómo es que todo cambió y precisamente es que mi hermano hay algo en la esfera espiritual y mientras más estamos en este tiempo de un movimiento profético tan continuo en caso verdad de todos estos prefigurativos toda esta antesala que van ruta al cumplimiento bíblico una de las cosas que vemos que continuamente está manifiesta es la envidia envidia se lo chisme y mi hermano ejemplo ves todo bueno y de momento todo cambia estás en un vecindario estás en un lugar donde todo el mundo es idólatra estás en un lugar donde de momento la gente es violenta vas a otro lugar no son así es porque detrás de bastidores hay algo espiritual que se está moviendo y al decirte la biblia que la lucha no es contra carne y sangre sino contra principados potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes es obviamente que tienes que valerte de las armas de las armas espirituales tienes que valerte de las armas espirituales para saber que está detrás de bastidores y ahí mandar la bala espiritual y cubrirte de toda armadura de dios principalmente bueno todo es todo es principal todo es importante el yermo de la salvación la coraza verdad de la armadura verdad como tal que cubre aquí todas las arterias imagínate en el tiempo antiguo esta armadura de justicia que nos hace comparación el apóstol pablo cubría partes en tu cuerpo que si te entraba una saeta te entraba una flecha te entraba una lanza ya se acabó y el modelo de la salvación sería literalmente verdad del casco la espada del espíritu que es la palabra de dios la única arma que tienes a la defensiva el escudo de la fe que apaga los grados de fuego enviados de parte del enemigo imagínate sin eso y por eso primeramente el diablo te lo quiere tumbar tener experiencias espirituales es algo que no podemos cambiar fue puesto un velo desde que entró el pecado a la humanidad con el caso de adán y eva porque ellos tenían una continua revelación de la esfera espiritual lo que pasa es que ese velo fue puesto cuando el pecado entró pero no somos ninguno de nosotros una fuente continua de revelación espiritual pero si dios muestra a quien quiere a veces hay una oración retiro a veces ni tan siquiera eso pero continuamente no estamos viendo por ahí los seres espirituales los ángeles los demonios y eso es lo otro todo que todos quisiéramos ver solamente ángeles que existieran solamente los ángeles y que fuera solamente dios pero hay que entender que este mundo caído va camino a una total restauración que ya con el sacrificio de cristo verdad también plantó sus bases y desde antes de todo eso el acercamiento a través de dios a la humanidad por medio del pueblo que él escogió iniciando de un hombre llamado abraham y todo todo el acercamiento imagínate desde el diluvio cuando no es o sea bueno todo ha ido en un proceso en toda la línea del factor tiempo camino a una restauración final pero mientras va este proceso si ves el campo espiritual si ves la esfera espiritual si tienes experiencias con ángeles es seguro que vas a tener experiencias con demonios que vas a tener experiencias con ángeles caídos que vas a sentir presencias fuertes que son malignas no es solamente los ángeles no es solamente el sentir de dios también va a ser el sentir de satanás cuando te vaya a atacar y esto es muy importante porque no podemos ignorar sus maquinaciones y yo quiero decirle no se trata de si eres evangelista si eres pastor si eres ministro si eres predicador se trata de que todos nosotros los cristianos somos un conflicto de intereses contra el kiosco del diablo yo quiero que me entienda el solo hecho de que tú seas un creyente el solo hecho de que tú estés lleno de toda justicia de dios el solo hecho de que tú absorbas de dios en el lugar secreto en el tiempo de oración el solo hecho de que en ti emane ese resplandor como dice en la biblia que somos la sal de la tierra y la luz del mundo eso al diablo no le conviene porque se va a ver mi hermano esto espiritual impacta la esfera material van a ver algo diferente en ti ponte un ejemplo vas a un sitio horas por la comida te preguntan oye te vi orando que me puedes hablar de esto le hablas a la persona y la persona se convierte te vas a la universidad o sea proyectas quién realmente tú eres proyectas que eres cristiano hablas de cristo no de forma tampoco continua verdad como que vayas a empalagar a la gente pero si das testimonio que eres cristiano la gente te pregunta tú le explica y mira te ganaste un alma para el señor el diablo no le conviene él quiere dejar a la humanidad en la ignorancia quiere llevarse a tantos él pueda y él estuvo trabajando con dios antes de ser diablo y él ve más allá hasta que muchos cristianos por eso a esos muchos cristianos que son cizaña él los usa porque conoce la debilidad espiritual de cada cual que está alrededor tuyo sean familia sea tu propio esposo o esposa sea tu vecino sea el señor del kiosco de la esquina el diablo los conoce sea el del trabajo y por eso de momento tuve oye pero qué pasa aquí todo estaba bien y de momento todo se tornó diferente entonces hay que estudiar hay que ver hay que orar hay que pedir revelación a ver qué pasa y cómo espiritualmente se puede resolver la cosa bueno de mi experiencia oye hermano yo te digo es que está brutal es que mira es que yo he tenido experiencia que yo nunca me imaginé y yo a veces la gente se ríe pero yo digo oye mi hermano no hay ni enemigos dignos porque a veces me van a insultar por ejemplo tienen un a veces una obsesión con el caso de esta red social tiktok me van a insultar y escriben unos clases de horrores de ortografía que la gente lo que hace que se ríe de ellos la otra vez me escribieron bye con b de burro y no deja ver si con b de burro a y mi hermano yo nunca en mi vida he visto que hayan escrito bye de esa manera b de burro b de burro a de antonio y lleve yoyo mi hermano hasta los niños en la primaria saben escribir bien entonces me vienen a veces insultar porque son unos tóxicos mi hermano y no hay ni enemigos dignos entonces mire esto yo lo conté hace un tiempo atrás porque yo quiero decirle verdad el ministerio digámoslo de esa manera de los demonios es atormentar a la gente eso de que te ahogas en un vaso de agua mi hermano son lanzas del enemigo o sea el alma es la voluntad las emociones y la mente y en la mente nuestra es donde se dan las más grandes batallas porque el enemigo la bombardea y alguien parece que se dio cuenta y dijo bueno te ahogas en un vaso de agua y ese dicho ha venido recorriendo de generación en generación o sea que la cosa no es tampoco tan mala como tú la piensas y a veces el enemigo siempre toca la mente para que la gente vive en tormento y quienes están detrás de todos estos bastidores o detrás de bastidores ministrando molestando atormentando son los demonios ejemplo mira yo me recuerdo hace un tiempo atrás de esto yo hablé verdad he hablado en varios de nuestros clamores de oración tenía un dolor de espalda que de momento de la nada me llegó este tipo de dolores este tipo de manifestaciones muchas veces también son la protección de dios porque se supone que se manifieste en un nivel mayor en otras cosas pero como te cuentas contamos con la protección de dios a veces se manifiesta hasta con un dolor de espalda pero eso no es realmente lo que te están disparando lo que te están echando entonces es un aviso para que tú ores y yo me recuerdo ese día tenía mucho sueño entonces mira la cosa mire mire esto me dio sueño yo sueño esta hora de la tarde me dio sueño y yo con ese dolor de espalda que de momento me empezó mira me querían coger dormido y eso es lo que hacen ellos los demonios le hace la palabra la parábola del tribu y la cizaña y una de las cosas dice es que en alta hora de la noche fue que se sembró la cizaña y estos que la sembraron esta gente mala eran los demonios o sea hay muchas formas de ver esta parábola los demonios actúan en nuestro tiempo de mayor debilidad y el tiempo de mayor debilidad de todo es cuando nos recargamos cuando dormimos ellos no duermen ellos no descansan y son cobardes muchos hemos tenido esta experiencia que se nos manifiesta algo hasta en los sueños o vemos algo presente y de momento estamos congelados no nos podemos levantar científicamente eso se le dice parálisis del sueño y está ese ser allí y como que nos aprisiona las cuerdas bucales nos aprisiona la garganta nos trata de oprimir también el pensamiento para que en ello no digamos las palabras clave que los van a limitar y es que el señor te reprenda o te reprendo en el nombre de jesús y a muchos de nosotros nos ha pasado eso yo me recuerdo de momento me llega ese dolor de espalda me llega sueño bueno yo me asombré yo me quedé así recostado de momento me quedé dormido me muevo de espalda mientras estoy dormido de momento siento esto como literalmente se le dice parálisis del sueño que de eso anteriormente he hablado y como que me siento frisado en la cama y ya sé que es una experiencia espiritual pero específicamente un ataque y me echo de lado y la espalda me empieza a doler pero de la espalda era esta parte de aquí de atrás de la espalda verdad la parte derecha entonces siento que detrás de mi espalda hay una manifestación demoníaca como de dos patas de araña filosa y de momento me empiezan a dar y me empiezan a dar que parece como una araña cuando cuando le cae la presa en la telaraña empieza así así entonces yo como en medio de la experiencia como que hago así como que qué es esto porque el demonio fue tan bruto que le estaba dando golpeando en la parte de la espalda que no era la parte que no me dolía yo he puesto este título el demonio torpe porque es que yo no sé este hasta qué o sea hasta qué grado de sensibilidad están hoy en día las redes pero la realidad de este título y ya muchos me han escuchado hablar de esto es el demonio bruto mi hermano no hay ni enemigos dignos ni los demonios ni los evangelos ni la gente entonces mira eso para mí o sea ese ese es el ataque espiritual maligno más estúpido que yo he tenido en toda mi vida porque ni siquiera o sea yo estaba ahí frisado en la cama y yo dije como que qué es esto o sea dentro de mí pero esto entonces o sea fue tan obvio el demonio no sé si estaba trabajando nuevo o si o si no sé o estaba cogiendo pensión o lo votaron yo no sé que yo no sé qué diante pero la cosa es o sea me frisa hace que me dé sueño no sé si era un brujo bruto pero la manifestación era un demonio y los brujos trabajan con los demonios y a veces hay gente tonta que invierte en dinero en enviaciones entonces yo dormí ahí y cuando viene todo eso ya como que así como que me extraña porque esa no era la parte de la espalda que me dolía que clase de demonio mira por algo al anticristo se le llama la bestia pero no pero este era seis seis siete porque este demonio se pasó de bestia uy dios mío entonces la idea era la idea era la idea era como que tuviera un sueño de momento ponerme ese dolor de espalda y la desesperación de que como en ese tiempo estaba yo imagínate estaba en un ayuno un poquito más prolongado estaba yo comenzando verdad ya llevaba tiempito con los clamores de oración un montón de testimonio de etcétera etcétera pues de alguna manera en la desesperación del diablo mandó un demonio bruto para que tratara no sé es que él es así él es desesperado se desespera cuando tú le das palo cuando tú le das por la cabeza cuando tú le das como piñata se desespera y mira ahora esto ha quedado grabado o sea para el récord de la historia de un demonio bruto si era como que así como quedaba bien duro pero cuando yo hago así yo digo no me hizo nada porque esa era la parte de la espalda que a mí no me dolía era la otra o sea era la parte derecha era más para acá entonces me dio por la izquierda oye hermano pero yo te digo yo te digo que no se puede verdad bueno así pasó así pasó y lo he dicho varias veces lo he contado el punto es siempre o sea siempre que dañes al enemigo siempre de alguna manera va a atacar y siempre te quiere coger por el lado familiar o si hay una unción de dios tan poderosa que por tú eres el representante de la casa o tú eres el hombre o tú meramente estás solo etcétera desde atacar obviamente directo a ti y además directamente a ti antes de atacar a las ovejitas que pueden ser los que te ven por internet o pueden ser los de tu iglesia o pueden ser los hermanos de al lado puede ser tu familia siempre va a atacar directamente aquel llamado y aquel que es el hombre el de la familia entonces siempre que hay algo personal de esa manera se mueve yo me recuerdo también hace años ya poco después de que había empezado en mi llamado para aquel tiempo me recuerdo mi mamá había salido estaba con una muchacha verdad que para ese tiempo fue mi ex novia fue mi novia ex y yo me había quedado solo en la casa y estas mismas experiencias que tú has tenido que varios la hemos tenido no solamente me han pasado en el caso de la noche sino también más que todo es lo asombroso en el caso del día quizás es que nos criamos viendo muchas películas y después cuando vinieron las experiencias espirituales nos dimos cuenta que no hay límite para el horario y de momento yo me quedo frisado en mi cama estaba yo allá en el cuarto una demoniera que sentí pero era una cosa brutal desde que yo comencé a predicar claro experiencias con ángeles pero habrían criaturas horrorosas que ya en algunas ocasiones pude ver yo me levantaba rápido y me ponía a orar y estos demonios de verdad que son lo más horrible que tú te puedas imaginar lo he visto con forma de lagartija lo he visto con forma digámoslo de esta manera como humanos pero con forma como que fueran muertos y en aquel tiempo en ese momento de lo que le estoy contando no vi literalmente ninguno pero se sentía la presencia y había una pesadez y como que no me podía levantar de la cama y yo hasta estaba llorando pero en una les dije mira lo que ustedes quieren tratar de impedir o todo lo que ustedes están contra mí no podrán prosperar porque dios me dará la victoria mi hermano y lo señalé así a donde sentía que estaban y eso fue que vino como una atmósfera horrible pero que sentí la ira de esos seres que era una cosa terrible cuando mi mamá llegó eso como que se desprendió y yo estaba llorando es una cosa terrible de verdad siempre quieren oponerse a todos los de dios y odian son enemigos acérrimos del creyente y ellos son los que están ahí siempre detrás de bastidores es lo más horrible que jamás te puedas imaginar pero bueno si vamos a obtener experiencias espirituales sea quisiéramos que solamente fueran ángeles quisiéramos solamente en alguna experiencia ver al señor jesús que es la forma visible de dios pero hay más entonces a veces esto escucha pastores no tienen ni experiencia los feligreses tienen más experiencias que ellos pastor póngase a orar sabe porque somos espiritual mi cuerpo y dios nos diseñó como un ser que puede interactuar en esta esfera material y en la que pasa es que si no de las no le das alimento a la esfera bueno a lo espiritual vas a ser ciego solamente de esta esfera pero hay un mundo paralelo al nuestro y no lo podemos negar así que todo pasa por una razón todo este forcejeo en la política en el gobierno toda esta mafia de destrucción en la iglesia en la política todas estas ganas de destruir américa europa todo este desastre es porque de hace rato hay una movida espiritual y ese es satanás él es el que siempre está detrás de bastidores para todo lo que es lo negativo para el ser humano y por esas cosas siempre hay que orar y yo lo voy a terminar aquí cuando nosotros oramos satanás se limita por eso él quiere limitar nuestra oración por eso él quiere inicialmente desanimarnos robar la fe para que digamos a eso orar eso eso no sirve para nada que sea porque hay gente que piensa que oración es solamente por lo que necesitan pero cuando continuamente ahora no es que sólo te da dios lo que necesita sino que es un nivel de expansión donde eso ayuda mi hermano a muchas otras cosas más que en el sentir en el espíritu tú vas a seguir orando no sólo por tu petición sino también por otros por tu país por la crisis mundial por lo que está pasando por los problemas espirituales en la iglesia etcétera etcétera y en eso obviamente dios va a actuar así que es o sea es innegable e imposible que si somos espíritu al mi cuerpo no tengamos experiencias espirituales esos serán los que no creen o porque no oran no ayunan nada cómo van a tener experiencias espirituales y yo te digo de verdad mi hermano que ni enemigos dignos ni ni los demonios bueno mandaron un demonio bruto bueno yo no digo que ojalá que me hubiera dado donde me duriera en la espalda pero de verdad que yo les digo que cuando ese demonio bruto estaba dándome la en la parte de la espalda que no me dolía como como para buscar un tormento para estar fastidiando yo estaba como casi extrañado entonces tú sabes cuando te da a veces esa parálisis del sueño que que de momento se va yo me quedaba así como que oye pero qué bruto como es que dice en el chavo del ocho que menso ay Dios mío está brutal yo me recuerdo cuando comencé a tener esas experiencias que yo todavía estaba comenzando a predicar estaba verdad allá en Puerto Rico cuando comencé a tener las experiencias aquellas por lo menos en el momento en el cuando estaba mi mamá entró al cuarto y me encontró llorando en aquel tiempo yo me arrepentí de haberse lo dicho un hermano o quizás como quiera venía a pasar si se lo decía o no donde yo trabajaba y él me dijo oh tú estás teniendo esas experiencias pues prepárate porque ya mismo vas a tener una experiencia donde de seguro te va a aparecer una mano y te va a tratar de asfixiar porque yo la he tenido y al otro día me pasó o sea yo quiero decirle que si usted ha tenido esta experiencia usted no está solo es que la realidad espiritual es innegable y hay que siempre pero hay que siempre clamar ahora no sé qué nivel espiritual de enemigos tenga pero de verdad los enemigos espirituales en el caso hasta los demonios que me han tocado son bien brutos así que bueno y estamos estamos gozosos estamos felices estamos en victoria mi hermano es que mira es que esto que me pasó no se le hubiera ocurrido ni tan siquiera a alguien en hollywood que hubiera querido hacer una película de terror pero que fuera de comedia porque de verdad que está cañón pero no importa no importa o sea de una manera u otra siempre somos más que vencedores pero el punto es que ellos siempre quieren estar ahí haciéndote sentir una basura quieren estar ahí haciéndote sentir en tormento esa es la palabra clave la palabra tormento por eso la biblia dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no solamente es para el enojo es para todo no se ponga el sol sobre la depresión sobre la tristeza sobre el desánimo sobre el enojo etcétera etcétera porque entonces una puerta abierta para que ellos entren o sea que si es una es también la otra si es el enojo es también la depresión es que somos seres humanos nos vamos a enojar nos vamos a sentir triste pero si nos dejamos envolver por los sentimientos por las emociones los sentimientos van conectados a las emociones y el alma es la voluntad las emociones y la mente y satanás el enemigo de las almas y va a atacar nuestra alma para que no vivamos en el espíritu dios te bendiga dios te guarde hacia adelante en el señor y bueno mi hermano siempre quedamos una historia o algo siempre de verdad que da por reírse porque de verdad que está brutal bueno ni enemigos dignos y por favor si se van a despedir de mí no vayan a escribir bye con b de burro a de antonio y de yoyo se escribe bye con b grande y de yoyo y e de estado por favor mi hermano si porque hasta los niños yo no sabía saben eso yo no sabía que había alguien que no supiera aunque sea escribir bye porque me imagino que la gran mayoría verdad de las personas saben que o sea pollo de chicken lápiz pen no 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 bolígrafo es pen bolígrafo pluma es pen lápiz pen sí pero lo de bye eso está fuera de liga dios les bendiga dios les guarde hacia adelante en el señor un abrazo a todos y bendiciones de lo alto 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 y bendiciones de lo alto